Que lo sepa todo el mundo, que lo sepa la nación Pedernales es la cuna del nombre del Ecuador La convivencia social pacífica es parte fundamental para nosotros De cómo vamos a dar el siguiente paso en este proceso de reconstrucción De infraestructura, pero también de reconstitución del tejido social Así que la presencia de una cantante como Patti, una joven latinoamericana Pues nos ayuda también a reconstituir el tejido social Este tema de la música, este tema de esta De estos chicos, de estas chicas famosas Pues sin lugar a dudas nos ayuda también a subir el ánimo De nuestros compatriotas y a mantener también la tranquilidad La perspectiva de esperanza que es clave para esta situación Algo crítica todavía que la gente vive en estas situaciones de albergues, etc. ¿Cómo le agradezco a Dios? Porque yo llevo en el alma el nombre del Ecuador Los propios artistas se conviertan en portavoces De cuál es el ánimo de los ecuatorianos, cuál es el espíritu de los ecuatorianos Y obviamente podamos también contar con ellos para dar el siguiente paso La gente de La Chorrea nos sentimos muy contentos Por el incentivo que nos dio el gobierno de 10 mil dólares Para poder obtener nuestra vivienda propia Aquí duermen los ocasos donde sus hijos el sol En las playas más extensas de Manaví y la región En el centro del planeta te declaran con amor Pedernales es el génesis del nombre del Ecuador Que lo sepa todo el mundo, que lo sepa la nación Pedernales es la cuna del nombre del Ecuador Agradezco a los franceses, como le agradezco a Dios Porque yo llevo en el alma el nombre del Ecuador Ya lo dijeron ustedes después del terremoto No nos vamos, aquí nos quedamos Aquí se levanta Pedernales la nueva Aquí se levanta la nueva Chorrera Pero aquí se levantan los hombres y mujeres Que aman su faena de pesca Los hombres, mujeres, que aman a su familia Que aman esta tierra Y que por ende pueden contar con nosotros Como gobierno nacional Nos vamos a jugar el todo para el todo Para seguir construyendo una patria Altiva y soberana Una patria digna de absolutamente Todas y todos ustedes, queridas compañeras Y queridos compañeros de la Chorrera Que viva entonces Pedernales Que viva la Chorrera Y que viva el Ecuador Muchas gracias El nombre del Ecuador Y esta es la fiesta de mi país Pedernales, Génesis del nombre del Ecuador